El busero de seguridad de Nuevo León, Jorge Doménez Zambrano, informó que en las próximas horas podría girarse la orden de presentación al propietario del Casino Red, Sergio Gil, y al secretario de Desarrollo Humano de Monterrey, Miguel Ángel García, para que declaren en torno al caso de Jonás Larrazábal. A la gente que considere necesaria para poder esclarecer, y es por eso que en este tiempo que se otorgó el arraigo, es justamente para poder seguir integrando la obligación de acuerdo a todo lo que pueda ir sucediendo. Sin duda, yo lo digo, que por eso todo lo que la gente que aparece, la gente que ha estado relacionada, no se descarta en algún momento que pueda ser solicitada su presencia para integrar la obligación con su declaración. Hasta estos momentos, que yo sepa, no está considerado. Gracias.